hola chicas como están bienvenidas hola pues aquí mira ayer y ayer descansó katia ya fue viernes porque hicieron intercambio hay su trabajo para lo del día de san valentina entre amigos y resulta qué fuimos y compramos una loción porque le tocó un hombre y no sabe qué regalarle entonces ella fue y le compró una loción y es lo que ayer fuimos a ley y no le puede grabar mucho porque había mucha gente le grabé poquito un poquito le grabé con eso pues luego había mucha música entonces ahí a ver cómo le voy a hacer lo voy a distorsionar o poner una música a ver qué pasa no y ahorita es sábado está bien nublado y pues yo según iba a lavar son las ocho y media de la mañana pero pues no se pudo chicas está bien nublado no sé si va a llover o no pues no me arriesgo verdad a lavar creo que no es mucho lo que tengo no mucho la la ropa que tengo para lavar pero bueno pues entonces me voy a poner alzar que aquí si hay un cochinero bueno no es tanto ayer jesús me me alzó cuando llegamos del centro aquí no nos fuimos de aquí no me acuerdo que ahora nos fuimos de aquí pero llegamos por ahí como a las tres de la tarde llegué haciendo comida tenía unas carnitas de hamburguesa y con eso compré allá en el ley compré una un paquete de de pan y con eso hicimos la la hamburguesa y mandé mi hermano y me compró pues lo que hacía falta y con eso pues comimos verdad chicas y pues no sé ahora qué voy a hacer de comida no sé si Alberto va a traer carne o no sé pero a ver qué vamos a hacer por lo pronto me voy a poner alzar me voy a poner alzar ahorita subí un videíto que tenía ahí guardadito y tengo algunos no chicas algunos vídeos porque no he estado al corriente en en ponerla pero ya he perdido estoy subiendo poquito a poco los vídeos y pues bueno pues entonces a empezar a alzar chicas alzar al ratito nos vemos eh miren chicas eso lo que voy a alzar no es mucho es doblar y tarde pues trapeamos miren chicas tarde trapeamos y se ve bien se ve limpiecito ya no me voy a sacar la basurita y es todo y arreglarlo de los sillones que no es mucho menos la mesa anoche jugamos y ya ves le dice cena alberto cuando llegó de trabajar y pues cenaron ellos otra vez y nada aquí estamos entonces si tengo que lavar muchos trastes chicas oye muchos trastes miren chicas les voy a enseñar todo el trasterillo mire todo eso es traste sucio ah miren chicas acomodé ahí quité la una grabadora que tenía ahí donde está la licuadora la quité y acomodé la grabar la licuadora que diga y ayer tire todo lo que había ahí que ya no no ocupaba y así dejé ya la licuadora la tengo allá de perdida hay un poquito más de espacio ahí miren chicas y esos son los trastes sucios fíjense chicas que viene el tiktok como limpiar aquí las parrillas ya ves que yo las tengo pues miren están está lleno de como de grasita así miren chicas un momentito verás miren chicas así como lo tengo aquí así como está aquí estaba esta bueno ahora vamos a venir para este lado estaba esta ayer le eché y esto también estaba lleno de grasa de todo y ayer no sé cómo pero agarré carbonato y le eché con agua le eché le remojé agua y luego le eché el carbonato y al ratito se limpió el de este y lo lavé y ahí quedó chicas miren quedó muy bien este también miren chicas lo lavé ayer también no está lleno pero me falta hora de limpiarlo porque ya ya nos fuimos allá a lo de comprar la loción a ley miren chicas y le limpie aquí abajo miren chicas ahí quedó ahí quedó estaba bien feo estaba ya con él pues de esta estufa pues ya no ya está dando ya está dando sus días ya ya no está tanto mira qué fea está miren esta es la que no uso y miren chicas miren cómo quedó limpiecita esta pero miren aquí si ayer no le eché no o sea no no terminé de limpiarla y ahorita es lo que voy a hacer pero miren chicas entonces voy a agarrar agua con carbonato y les voy a echar para limpiarlas se ve bien chicas se ve bien no le digo me dice el lupa que sí que hice ya le dije que había echado carbonato aquí y es lo que le voy a echar ahorita para limpiarlo déjense chicas pero bueno pues entonces vamos a limpiar y lavar trastes que es lo que me hace falta no más y 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